Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. El presidente electo López Obrador hizo un recorrido por la base militar de Santa Lucía y la senadora Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa para regular el consumo de marihuana. Establece que se permitirá la marihuana para uso personal, científico y médico. Justo en el Senado, el Pleno aprobó la solicitud de licencia que presentó Alfonso Durazo, quien será el futuro secretario de Seguridad. Y el expresidente Calderón dijo que está reflexionando sobre la creación de un nuevo partido político para 2019. La sesión en la Cámara de Diputados fue suspendida luego de que la legisladora Carmen Medel fuera informada del asesinato de su hija. La alcaldesa de Benito Juárez, Marielena Hermelín Dalesama, anunció que la seguridad en Cancún estará a cargo del mando único y esta madrugada elementos de la Policía Federal trasladaron a El Pistache, presunto líder de la Unión de Tepito, desde el Reclusorio Oriente a un penal en Ciudad Juárez de alta seguridad. El procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que funcionaban correctamente los frenos del tráiler que anoche embistió a más de 10 coches y dejó a 10 personas muertas. En los mercados de Nueva York, el Dow Jones subió, el Nasdaq bajó y la bolsa mexicana perdió 5.81% el dólar, cerró en 19.60 a la compra, 20.45 a la venta. El juez que preside el proceso contra el Chapo Guzmán en Nueva York le negó la posibilidad de saludar y abrazar a su pareja Emma Coronel. En California, Estados Unidos, un hombre disparó contra quienes se encontraban en un centro de espectáculo celebrando una noche universitaria, 13 personas muertas en saldo, incluido el agresor. En España fue detenido un ultraderechista que quería matar al presidente Pedro Sánchez luego del anuncio del gobierno de exhumar el cuerpo de Francisco Franco.